El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy viernes 16 de mayo del año 2014. ¡Suscríbete al canal! La ciudad está en riesgo. Reclutamiento forzado y amenazas está recibiendo comunidad indígena administrató por parte del ELN. Opiniones divididas en el departamento de Rizaralda ha generado la propuesta de las FARC y el ELN de un cese al fuego mientras transcurren las elecciones a la presidencia. Y en deportes. 1.500 hombres garantizarán la seguridad el próximo domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Nacional y Atlético Junior se enfrentan en una final después de 10 años. En la Zona Rosa. La agrupación Mojito Lai está triunfando en el exterior y este fin de semana será el estreno de la película Goxila. Esto y mucho más al final en la Zona Rosa. La captura de dos personas, quienes serían los responsables del asesinato de un vigilante en el superinter del municipio de Dos Quebradas, la incautación de 700 kilos de estupefacientes y la detención de cuatro personas por el asesinato de un hombre en el municipio de La Virginia, hacen parte del balance entregado por la Policía Metropolitana en el marco de la Maratón de Seguridad. Uno de los hechos más importantes dentro de los resultados entregados por la Policía Metropolitana de Pereira durante la Maratón por la Seguridad fue la captura de los responsables del intento de hurto y muerte de un guarda de valores el pasado 17 de marzo en el supermercado Superinter en La Capilla en Dos Quebradas. En esta imagen logra verse cuando uno de los asaltantes hiere mortalmente al señor Alexander Cerna Gudelo. Dentro de estas operaciones se logró recuperar igualmente un arma de fuego de propiedad de la empresa de vigilancia que ya ha sido hurtada en ese hecho. Luego una muy buena investigación que desarrollan nuestros hombres que cobijó no solamente el procedimiento de criminalística que se hizo en el lugar de los hechos, sino también la administración de fuentes humanas, el análisis de videos que se lograron obtener en el lugar de los hechos, logramos dar este resultado importante para que este hecho no quede en la impunidad. Asimismo también se logró la captura de los homicidas, entre estos un menor de edad, de un hombre de 35 años conocido como pingüino en el municipio de La Virginia. De cuatro personas que estuvieron comprometidas en el homicidio de un ciudadano en las últimas horas, allí gracias a la pronta reacción de la Policía Nacional, logramos capturar cuatro personas, entre esos aprender a un joven, a un menor de edad, y se inmovilizan dos vehículos y el arma con la que fue ultimada esta persona. Finalmente, dentro de esta estrategia de seguridad, se logró la incautación de varios kilos de marihuana tipo Cripi en el centro de la ciudad de Pereira. Logramos la incautación de 475 kilos de marihuana de alta calidad en el barrio Sarjónge y que iba a ser distribuida en los diferentes expendios de droga que funcionan en este sector. Reclutamiento forzado e intimidaciones a la comunidad indígena del municipio de Mistrato viene realizando el ELN. Así lo denunció el presidente de la Federación Nacional de Víctimas, Carlos Mario Orozco, quien a propósito desde ayer le fue retirado su esquema de seguridad. Fuertes denuncias sobre reclutamiento forzado de indígenas por parte del ELN en Mistrato y presencia efectiva de grupos armados en un límite centralizado de Chocó, realizó el director de la Federación Nacional de Víctimas, Carlos Mario Orozco. Lo primero es que nosotros hemos denunciado por investigaciones que hemos hecho en campo y en terreno el reclutamiento forzado que está siendo objeto de la comunidad indígena y las amenazas reiterativas de los grupos ilegales que están haciendo presencia en la zona. Especialmente en Mistrato, creemos que se sienten hostigados por el Ejército de Liberación Nacional que ha manifestado su presencia y que está haciendo un posicionamiento territorial muy importante en el país de cara a una posible mesa de negociación con el gobierno nacional. Orozco Arango expresó tajantemente que es un error de las autoridades como el gobernador de Risaralda negar y ocultar que se están presentando problemas de orden público por causa de la guerrilla en el occidente del departamento. Con esto se oculta la ineptitud, la falta de voluntad política y administrativa y operativa que tienen los gobiernos actualmente en cabeza de la gobernación de Risaralda y el señor gobernador. Lo segundo es que esto se mide por resultados y los resultados relativamente en materia de seguridad son paupérrimos. Por último, el defensor de derechos humanos denunció que aún teniendo riesgo extraordinario en materia de seguridad, desde ayer le quitaron el esquema de protección que tenía desde hace 10 años, responsabilizando a la Unidad Nacional de Protección de lo que pueda pasar con su integridad física. Y al mismo tiempo hago responsable a la Unidad Nacional de Protección en cabeza de Andrés Villamizar y al Estado colombiano por cualquier cosa que me pase, porque de los esquemas que son ya 16 que han retirado, tres de ellos han sido asesinados en situaciones muy, muy complicadas y precisamente yo pienso que los grupos armados están esperando es eso, que se retiren las medidas para poder que ellos puedan acceder más fácilmente a través de sus sicarios y les sea mucho más barata, digamos, la orden de asesinar a nosotros como líderes de derechos humanos. Desde este martes, la Unidad Intermedia de Salud del Centro de Pereira estará aplicando totalmente gratis las vacunas para las personas que quieran salir del país. Esto a propósito de los viajeros del Mundial Brasil 2014, pues sin el certificado de vacunación no podrán viajar. La Secretaría de Salud de Pereira informó que a partir de este próximo martes 20 de mayo, las personas que vayan a viajar al Mundial pueden aplicarse totalmente gratis las vacunas obligatorias para poder ingresar a Brasil, con el objetivo de prevenir enfermedades contagiosas como el sarampión y la rubeola, entre otras. Que son fiebre amarilla, una triple viral que es distinta a la que habitualmente se ha aplicado, es un biológico nuevo que tiene las cepas nuevas de los virus que están rodando a nivel mundial y una vacuna inyectable contra poliomielitis. Estas vacunas la Alcaldía de Pereira las estará aplicando a través de la Secretaría de Salud en la Unidad Intermedia del Centro de la S. Salud Pereira, de 8 de la mañana a 3 de la tarde a partir del martes. Por esta razón el organismo de salud está capacitando a las agencias de viaje para que estas asesoren correctamente a los viajeros del Mundial, pues es importante recordar que sin el certificado de vacunación no podrán salir del país y que estas se deben aplicar 10 días antes del vuelo. Con el fin de reforzar todas estas medidas sanitarias que deben indicar a los turistas que van a viajar a Brasil por evento del Mundial. De todas maneras lo más importante es ser juiciosos a la hora de explicarle a estos turistas que deben aplicarse mínimo tres biológicos para poder salir del país. Se recordó por último que para acceder a la vacunación gratuita se debe presentar el tiquete aéreo que certifique su viaje a Brasil. Opiniones encontradas y divididas generó en Risaralda el anuncio realizado por el ELN y las FARC de realizar una teregua por ocho días mientras se realizan las votaciones presidenciales. Para algunos es un gesto de buena voluntad, mientras que otros lo catalogaron como un oportunismo político y respaldo a la reelección de Juan Manuel Santos. Curiosamente y por primera vez la guerrilla de las FARC y el ELN anuncian un cese al fuego en plena campaña electoral, lo que ha generado opiniones de todos los sectores. Esta iría del 20 hasta el 28 de mayo. Para el presidente de la Asamblea de Risaralda, Julio Londoño, la pregunta es ¿qué habrá detrás de tanta buena voluntad? Es lamentable que las FARC tengan que regalarnos, darnos el confitico a los colombianos de un cese al fuego mientras pasan a elecciones como aporte de ellos a la democracia del país. Yo pensaría que esto se tuvo que haber hecho desde que se iniciaron los diálogos. Aquí no se hubiera podido negociar si no fuera por fuera del conflicto precisamente. Nosotros no podemos seguir negociando mientras nos matan los campesinos, mientras nos matan a los policías, mientras nos matan a los soldados, mientras secuestran a la gente. Por su parte el diputado John Jairo Arias celebró el anuncio de los insurgentes y lo calificó como un buen mensaje para el país en medio de las agresiones verbales de la contienda electoral. Lastimosamente se va a interpretar como un tema político, pero me parece que es un buen mensaje. Yo pienso que en muchos gobiernos y en muchas épocas se han hecho treguas que Semana Santa, que fin de año, en fin, en temas difíciles del país y bueno, ahora ellos han decretado un cese al fuego por un tiempo prudencial mientras termina este proceso electoral. Me parece que es un buen ejemplo inclusive para nosotros, que hacemos parte de partidos y para los grandes jefes de nuestras colectividades y para los que hoy están liderando estas campañas. Este importante anuncio hecho por el negociador de las FARC en La Habana, Pedro Catatumbo, se realiza un día después de que a esta guerrilla se le indilga la muerte de dos menores de edad, los cuales fueron impactados por explosivos lanzados a una estación de policía. Entérese a partir de este momento de toda la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo. La Habana de Empleo La Habana de Empleo